Bienvenido a un nuevo episodio de Dagugli TV. Hoy vamos a celebrar el Día de los Muertos. Nuestra invitada de hoy es Cita de Calaverizarte. Ella se especializa en hacer calaveras con toda la tradición mexicana para el Día de los Muertos y para ocasiones especiales. ¡Hola Cita! ¡Hola Dani! ¡Qué gusto! Aquí estamos con Cita, especialista en la cultura alrededor del Día de los Muertos y parte de la artesanía que se hace para esta fecha. En especial las calaveras, alebrijes y las calaveras de azúcar. Esta taller va a ser de calaveras de azúcar, ¿vale? ¡Wow! ¡Qué grandes! ¡Son grandísimas! Sí, sí. Este es el tamaño grande que vamos a hacer tanto para los niños como para los adultos, ¿vale? Les voy a enseñar cómo crearla desde cero y después vamos a decorarla. Esta es más pequeña, sí, para enseñarte los dos tamaños que vamos a hacer. Cuéntame, Cita, ¿y de qué se trata la calavera de azúcar? ¿Qué significa y para qué se usa? Pues mira, la calavera de azúcar se pone en los altares muertos porque como esta es una tradición prehispánica, cuando hubo la conquista en Kiko, los evangelizadores, cuando vieron que los altares, los altares que ponían hacia sus muertos, ponían calaveras reales. Entonces, la conquista para evangelizar y no quitar de lleno toda la tradición, enseñaron a hacerles calaveras de azúcar, el alfenique, que se llama a esta técnica de trabajar con el azúcar. Entonces, fue una manera de seguir con la misma tradición de los altares, porque lo utilizaron para evangelizar, para meter la religión, la religión católica, y en eso hay una mezcla de pinturas. La calavera, lo que nos indica en los altares, es reflejarnos, recordarnos, que nosotros algún día llegáramos a la muerte. Entonces, tiene que estar muy presente en nuestras vidas. La fotografía, por ejemplo, representa lo que vivimos en la tierra, y las calaveras nos representan lo que vivimos en el futuro. Por eso ponemos calaveras de azúcar. Es como una representación tanto de los que ya no están, como también de los seres vivos. En México, en esta época de Día de Muertos, nos regalamos mucho calaveras de azúcar, que ponemos nuestro nombre. Por eso tienen este papelito aquí, porque ponemos nuestro nombre y te la regalamos. Yo pongo aquí Daniela y te la regalo. Y te estoy deseando larga vida, que la Catrina, la calavera, pase mucho tiempo para que venga por ti. O sea, que igual se distrae la Catrina y se lleva la azuquita antes que a ti. Entonces, tiene otra función. En México, pensamos que la Catrina nos ve en forma de calavera. Entonces, nos regalamos muchas calaveras en esta época de Día de Muertos, porque supone que es cuando la muerte, la Catrina, deja a los muertos volver a convivir con los viles. Y para que no se confunda, nos regalamos calaveras de azúcar, porque se supone que ella nos ve en forma de calaveras. Entonces, si ve la calavera en tu casa, con tu nombre, piensa que te ha llevado y pasa de ti, de donde te lleva. Y es una manera de burlarnos de la muerte. Por eso nos regalamos calaveras de azúcar, con tu nombre. Es para desearte larga vida. Ok, o sea que yo creo que en estos momentos, todo el mundo con calaveras, por si acaso, le ponemos ahí. No es por nada, pero como andamos en ola de Catrina, andando, haciendo fiestas. Por ejemplo, yo he visto que aquí en España, al principio, cuando yo empecé con el tema de las calaveras, le daba mucho miedo cuando veía lo que me dedicaba. Y me preguntaban, ¿por qué me gustaba dedicarme a eso? Que si no, me daba miedo. Y les decía que no, que todo lo contrario. En México se vive la cultura del Día de los Muertos muy diferente. Obviamente nos duele, como todo el mundo, perder a un ser querido. Pero cuando llega esta época, pensamos que los muertos regresan a convivir con los vivos. Y de alguna manera es así, porque cuando tú pones la ofrenda del Día de los Muertos, todo el tiempo hablando de ellos, lo que les gustaba, te ríes, cuentas anécdotas. Es una manera de volver a traer a los muertos a convivir con los vivos. Disfrutas, recortas de una manera diferente, con más alegría. Entonces, el crear estas calaveras, pues a mí me recuerda que la muerte algún día va a llegar. Y que va a llegar a ti, nos va a llegar a todos. Es lo único que está realmente escrito. Así es que me gusta tenerla cerca, al lado, que me recuerde que tengo que sonreír todos los días, porque algún día me va a llegar. Y cuando me agarre, que me agarre sonriendo. Sí, claro que sí. Sí, la he visto también que tienes otros productos, bolso, tapabocas, cuellos para el perro, para el Día de los Enamorados. La misma idea se tiende a cualquier momento, porque en el fondo vamos a recordarnos que tenemos que vivir con la alegría de estar compartiendo, porque podría ser la última vez. Ese sentido nos invita a vivir aquí y ahora con la mejor disposición posible. Cuéntame un poquito cómo lo ves y cómo lo promocionas y cómo esta idea ha sido aceptada. Sí, bueno, primero partimos de la base en que, como te decía antes, la Catrina no se ve en forma de calavera. Gente que se ve a tu calavera, te ve algo de calavera, piensa que te ha llevado y pasa de ti. Entonces, no deja de ser también como un amuleto. Cuando yo le cuento esto a la gente, le apetece comprar un polegante, comprar un bolso, comprar algo que tenga, una calavera, porque quiere desear buena suerte a la persona que se lo está regalando. Entonces, bueno, decidí crearte una línea, porque son los bolsos, los historios, con todo el tema de calaveras. Primero porque me encanta, porque es mi cultura, porque es México, y porque es muy colorido, porque lleva muchas flores. Para el Día de los Enamorados, pues mira, un bolso, una calavera, con corazones, para recordarte que siempre estoy ahí, ¿no? A lo mejor a alguna gente le puede resultar un poco de shock de por qué me regalas una calavera, pero oye, te quiero tanto que te estoy deseando una larga vida. ¿Y te la puedes comer, la calavera? Esta, la calavera de azúcar, te la puedes comer, sí. Y la echarte. Y bueno, nosotros de pequeños, cuando ya pasa el Día de Muertos, la rompes, está dura, pero si le das un golpe, pues se rompe y son botones de azúcar, entonces, bueno, para el polacao, para el Día, para el Día de Muertos. ¡Qué lindo! Aparte de estas calaveras, sé que tienes la tradición de las calaveras pintadas. Cuéntanos, ¿dónde aprendiste y quiénes fueron tus maestros? ¿Y de dónde viene la tradición de esta técnica específica que tú enseñas? Sí, mira, esta técnica se llama, es la técnica de cartonería, que es una técnica que deriva de la técnica del papel maché. El papel maché es una masa de papel compacta y queda duro. Y para identificar el papel maché a la cartonería, la cartonería es hueca, cuando tú la chocas, es hueca por dentro y es un trabajo más fino porque es más liso. Cuando tú lo ves de lejos, parece cerámica, aparenta es cerámica y no lo es, o sea, es de papel, de papel periódico con el grudo. Es una artesanía que utiliza por echar reciclaje, pegamentos naturales, y bueno, yo aprendí a hacer esto en Guanajuato. Guanajuato en México es la cuna de la cartonería. Y me enseñó un artesano, Raimundo, que es un chico muy joven, pero con un gran talento, ¿no? La cartonería es una técnica que en México desgraciadamente se está perdiendo. Tuve la oportunidad de estar unos meses en esta ciudad, de conocer a Raimundo, y que me enseñó esta técnica tan bonita, que la verdad es tener mucha paciencia porque una pieza como esta no se hace en 20 minutos, o sea, ya tardó 4 o 5 días en hacer una pieza. Porque lleva el momento, lleva sus procesos, primero hay que hacer el molde, hay que moldear, hay que desfasecar, hay que seguir moldeando hasta que te queda como tú quieras, después hay que pegar papel con el grudo, después hay que sacarla del molde, volverla a unir, volver a dar capas de papel para que quede liso, lijar, vamos, que lleva mucho mimo, cada pieza lleva mucho tiempo y mucho mimo. Después es pintarlo, decorarlo, siempre va con colores fuertes que contrasten, con flores, porque nos recuerda la vida, para nosotros es vida. Para recordarnos que hay que vivir, así es que por eso siempre es con muchos colores, con muchas flores y siempre sonriendo. Son espectaculares, van a tener que los mexicanos buscar sus tradiciones en Madrid luego. He visto que además estás haciendo alebrijes y no sé qué son los alebrijes, tengo uno, mira. ¡Qué bueno! O sea, son seres imaginarios que parten a lo mejor de un animal, pero con alas, pues yo decía, a lo mejor un mono, con alas, con patas de elefante, o sea, todo totalmente imaginario, pero igual con muchos colores, o sea, pintado con todo color, todo lo que me puedas imaginar, todo es algo muy espectacular, no hay una definición de alebrijes, porque realmente no existe, es un ser imaginario que creó especiales. ¿Eso lo creó una persona? ¿Se hizo viral o algo así? Sí. ¡Wow! Son espectaculares, pareciera que tuvieras tus propios monstruitos de fuera del jardín del Bosco, pero en plan buena onda. Pero realmente no tiene ningún significado, o sea, después en la, mira, el señor Pedro Linares fue el que creó los alebrijes, fue el primero. Sé que este señor, que era un chamán, en un viaje con peyote, fue cuando empezó a alucinar y ver todos esos seres en su cabeza, y cuando regresó de ese viaje, pues él empezó a crearlos primero con raíces de árboles. Pues bueno, la gente se fue especializando en Oaxaca, por ejemplo, los alebrijes que son de la zona de Oaxaca, México, pues ya se hacen de cartonería, de raíces, de árboles. Son bellísimos, ahí Pedro Linares vino dateado, ¿eh? ¡Qué trampa! Pregunta. ¿Qué otros talleres haces? Otros talleres, bueno, pues sí, aparte del taller de calavera de azúcar, también hago el de alebrijes, y otros años, pues también ya no me da tiempo, también hago de calaveras, también de la creación de calaveras. Para niños, por ejemplo, hago infantiles, los ayudo a decorar su calavera, y para adultos, también, desde la creación desde cero, desde crear su molde hasta el finalizado su calavera. Estos son los talleres que suelen manejar. Yo he visto muchísimo a la gente esta técnica nueva de la cartonería, bueno, nueva en España, ¿no? La que no lo conocen. La técnica de la cartonería, que muchos me siguen diciendo, ¿es papel maché? No es papel maché. Es cartonería, es una técnica mexicana, que poco la persona que la conoce me explica en la chapa. ¿En cuántas sesiones puedes hacer tu calavera? Hago normalmente de dos sesiones, porque ellos, saben, empiezan a hacer desde cero, pero un poco como en la cocina, que empiezan con un plato, y de repente digo, es un poco hago trampa, así, ¿no? Les enseño cómo hacerlo, pero como necesitan sus instrumentos de secarse, pues yo después ya les llevo aparte, ya seco, para que sigamos el proceso y no tengamos que hacerlo, porque si no tendríamos que hacerlo en sesiones de cuarta, cuatro días para un taller. Lo reduzco a dos días. ¿Dónde hacen los talleres habitualmente? ¿Grupos se pueden poner de acuerdo para pedirte que hagas el taller en privado o ayuntamientos? ¿Quiénes te llaman para hacer los talleres y en qué contextos? Bueno, normalmente, gente relacionada con la comunidad mexicana, como, bueno, la Casa México, o restaurantes, también grupos de mexicanos que quieren aprender y me dicen, pues mira, a mí me gustaría aprender o me gustaría que mis hijos aprendieran y me invitan para los colegios y enseñarles a los niños, que últimamente con la película esta de Disney de Coco, pues a los niños les ha llamado mucho la atención tanto a ser alebrijes como a ser calaveras. Entonces, pues también me piden que haga talleres en los colegios de sus hijos en esta época, por ejemplo, de muertos. Ahora con el tema cómo estamos, que la Catrina está ocupada. Sí, pero la Catrina está muy ocupada en estas fechas, entonces... Mejor que ni salgamos. ...y las talleres virtuales. Yo pienso que sería lindo que nos regaláramos calaveritas en esta época para decirnos que nos acordamos del otro e incluso pintarla y mandar un mensaje podría ser una linda idea, ¿no? Esto tiene para rato, al parecer, o sea que tenemos más cositas para hacer y para regalarnos y para mandarnos una seña de que importa. Y no pesa mucho, o sea que podría ser algo livianito también para enviar y una linda sorpresa para decir estamos bien, no te preocupes y vamos a tratar de preocuparnos lo menos posible, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, las calaveras de cartonería pues es un material súper ligero, o sea, no pesa, vamos, no pesa ni 100 gramos. Y al ser ligero, pero es muy resistente, con lo cual, bueno, se pueden enviar a cualquier parte y es lo que tú dices, es un detalle en esta época pues muy significativo. Aparte de que está hecho con mucho mimo de materiales reciclables, pues eso, poner una imagen, un mensaje en una calavera que te llegue, saber que en estos tiempos difíciles, pues te abrazo a la distancia, a ver todo de ti y te quiero desear que estos tiempos malos pasen rápido. ¡Qué lindo! Yo voy a compartir contigo una imagen aquí, fondo de pantalla. ¡Ah! Mira, me fundo. Citla y yo trabajamos en algún momento en una colaboración que fue muy especial, muy bonita y a mí me tocaba hacer retratos en conmemoración a Frida Kahlo en este lado y a la misma Frida Kahlo pero jovencita y se me ocurría que podría ser lindo incluso dejar ese espacio para pedir o dejar que la persona pueda pegar una foto de la persona que ama que ya no esté, ¿no? Y en ese caso quizás no estaríamos celebrando la vida sino que esa persona fue parte de nuestra vida aunque no esté y quiere recordarla en esta fecha para que esté vivo con nosotros con esa imagen. De alguna manera si alguien está interesado pues nos mandamos calavera y la terminamos enviando o si no dejar su foto como un regalo muy especial o como parte de nuestro propio altar. Sí, 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 sí a mí me encanta la idea porque ya te digo cada vez la gente está perdiendo el miedo por las calaveras y como sabe su significado la aprecia y sería súper bonito pues así como pintaste a Frida pues la imagen de una fotografía o pintado que además no se tiene todavía una pintura por ti de la persona del ser querido a que se le quiere dedicar a que le quiere dedicar de sorprenda y en lugar de tener un simple cuadro en la pared pues tiene su calavera con el retrato de las personas que quieren recordar como siempre. Me parece un real no sé a mí me encanta la idea también. Qué bella la tradición que compartes con nosotros con los que nos están viendo y esperamos que mucha gente se anime para el taller que la agenda de actividades en la mezcaloteca que también son unos embajadores de la cultura mexicana Corazón Agavero se han encargado de siempre tener relaciones con artistas con el mezcal traer la tequila al paladar madrileño sobre todo y con mucho éxito ¿no? Entonces veo que tienen de 15 de octubre al 15 de noviembre venta del pan al 2 de noviembre venta de calaveras altar de muertos en barra que será está festejando su aniversario y cada año cada aniversario lo que hace es hacer talleres de todo lo que lleva la ofrenda mexicana de del pan el pan tradicional de muertos han hecho un taller ya de papel picado de flores que habíamos hecho las alegríjes el próximo domingo tenemos los de los de las calaveras de azúcar bueno ya los talleres con los niños están rotados aproximadamente y nos están algunos poquitos para el de adultos todavía así que estamos contentos que la gente se anime a seguir con rezar su tradición aquí en Madrid empiezan los niños a ponerse su frente y a ver la muerte de una manera sí y creo que debemos estar creo que esto es parte de lo que hemos estado aprendiendo en esta fecha ok aquí nos vamos a despedir pero luego no nos tenemos así que muchísimas gracias Isla por estar conmigo esta noche y espero sea un éxito que ya lo es y que te llamen para hacer talleres cuando sea cuando vayan a ver COCO cumpleaños temáticos verdad también creo que no hace falta que sea una fecha en especial simplemente parte para entender la cultura y que esto sea parte del día a día vivir el aquí y el ahora incluso la concentración que se tiene de estar con los puntitos con las flores es realmente aquí estamos disfrutando el momento de compartir el momento de compartir sí ya está bueno Dani pues muchas gracias por el espacio y te mando un abrazo grande 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 si han notado mi maquillaje estoy totalmente calaverizada por calaverizarte sí y muchas gracias gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio del día de los muertos no se olviden suscribirse al canal y que tengan un feliz halloween no se olviden no se olviden no se olviden ufen Gracias por ver el video